Gisela Canales, experta en educación financiera, afirma que se debe revisar exhaustivamente los gastos que no son esenciales para mejorar la economía personal. No siempre nosotros creemos o nos damos cuenta cuando una compra es excesiva, porque si tal vez nuestro salario es pequeño o es módico, decimos todo lo que yo gasto es básico, no gasto en lujos, pero si empezamos a hacer una revisión minuciosa, buena parte de nuestro dinero siempre hay maneras de identificar gastos que no son esenciales. Es decir, gastos que si nosotros dejamos de hacerlo no va a cambiar nuestra calidad de vida o el cubrir nuestras necesidades más básicas. Entonces, por muy reducido que sean tus ingresos, analiza con ciencia qué tipo de gastos son los que estás haciendo y a qué tipo de gastos que no necesariamente son vitales me refiero. De repente gastos relacionados a comunicación, internet, gastos en algunos créditos que tal vez asumimos de forma innecesaria, que tal vez cosas que podíamos haber comprado con nuestros ingresos regulares, pero que preferimos retardar ese pago a través del crédito, cosas pequeñas en las oficinas o en los trabajos y así sucesivamente. No hacemos gastos excesivos al margen de los montos, ¿verdad? Sino que exceden nuestra capacidad. Así pudiéramos definirlo. Gastos excesivos es cuando sobrepasan nuestra capacidad real de gastos. Es que terminamos haciendo uso inadecuado del crédito. ¿Por qué? Porque obviamente el dinero no nos va a alcanzar. Entonces, si yo empiezo a gastar mucho, por ejemplo, en comprar comida afuera. Entonces, ok, lo puedes cubrir un día, un par de días, dos, de repente se nos hace una costumbre diario y estamos pidiendo comida o comprando comida en la calle todos los días, en vez de prepararla en la casa y llevarla a nuestros trabajos, por ejemplo. Entonces, si lo haces pocas veces, probablemente no va a ser gran exceso. Pero cuando empiezas a convertirlo en un hábito, en alguna práctica de todos los días, te das cuenta que tal vez 20% de tu salario se te está yendo únicamente en ese tipo de cosas. Canales recomienda que una vez identificados esos gastos excesivos, se puede optar por implementar el ahorro o incluso generar nuevos ingresos por mínimos que sean. Nosotros hemos visto con muchos ejemplos de que sí es posible ahorrar aunque tenga un salario reducido. ¿Por qué? Porque vamos a empezar realmente con una cantidad también reducida. No es que si vos ganas, por ejemplo, 6.000 Córdobas, te voy a decir, bueno, ahora tienes que ahorrar 1.000, porque si no, no vale la pena ese ahorro. Pudieran ser 50 Córdobas los que ahorraste de tu pago y el otro mes otros 50 Córdobas u otros 100 Córdobas y así va aumentando. ¿Cómo podemos lograr ese ahorro cuando identificamos esos gastos que tal vez no son vitales? Y aunque sean 100 Córdobas en el mes, ponele que son 100 Córdobas que te comías en chivería, cambiar esas chiverías por pasarlos ahorrando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.